Web Spanish Continuamos estudiando el verbo saber para preguntar y dar información. Escucha el diálogo. ¿Sabes que Mario tiene muchas mascotas? Sí, sé que Mario tiene tres perros y dos gatos. ¿Sabes que él también tiene loros? Sí, sé que él tiene dos loros. ¿Sabes que Mario quiere tener una nueva mascota? No, no sé. ¿Qué mascota? Una serpiente. ¿Una serpiente? Sé que Mario está un poco loco. Ahora, practica tú con Web Spanish.